Joyas del Recuerdo... No te creas que no tener el pelo como los Hamilton, sus pupilas y sus facciones, me ha costado venir serios disgustos con su abuela. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la vieja no simpatiza con ella. Dice que ha salido a su difunta madre. ¿Y la madre era así? Idéntica a ella, de acuerdo con una fotografía que me enseñó mi amante. Y la vieja no se llevaba con la madre, nunca pudo dominarla. Nunca pudo convertirla en una especie de esclava. Me atrevería a jurar que esa vieja odia a su nieta. Increíble. Es la única que vale algo de los Hamilton. Al menos tiene un buen corazón y es humana. Los demás, puro fango, con mucho dinero. Asesinos sin escrúpulos, ladrones de tierras, explotadores de los nativos y para colmo. Pero bueno, con tus cosas ya me has obligado a ponerme trágica. Y eso es algo que no me perdono. El informe que me has dado es muy valioso. ¿Por qué? No puedo explicarte. Ahora me marcho. No te vayas tan pronto. Se vuelve. Es que tengo muchas cosas que hacer. Nos veremos de nuevo. Sí, creo que sí. Y recuerda, no hables nunca de mí. No digas nada acerca de mi pasado que pueda comprometerme. Seré muy discreta. Te lo prometo. ¿Y si puedo ayudarte en algo? Por el momento no. Pero quizás en el futuro necesite de tus servicios. Yo encantadísima de poder servirte. Hasta pronto. Rabio Santa María. El rostro de la hermosísima Aurora quedó velado por una sombra de tristeza. Cuántos y qué agradables recuerdos traía Castán a su memoria. ¿Qué días tan inolvidables habían vivido años atrás en aquella hermosa ciudad de la costa? Todo eso pertenece al pasado. Ya no significó nada para él. Solo una buena amiga. Confórmate, Aurora. Confórmate. Tu negocio es sacarle mucho dinero a Emiliano Hamilton. Y cuando seas muy rica. Y dejarlo plantado. Por estúpido. Por cretino. ¿Qué te preocupa, Casado? Pensaba. ¿Se puede saber? El amo de la selva no respondió. Santa María miró hacia la distancia. Hacia el lago inmenso. Alrededor del cual se extendía el valle de Uramba. Y observó las montañas coronadas de nubes. El cielo de un azul intenso. Parecía muy triste. Su hermano Roberto decidió no insistir. Pensando que su hermano no quería confesarle sus inquietudes. Pero el propio Casado me desagradó saber que Raquel es una Hamilton. ¿La muchacha que salvaste de morir? Ella misma. ¿Hamilton? ¿Enemiga nuestra? Sí. Enemiga nuestra. ¿Y qué hubieras hecho si hubiera sabido antes que era una Hamilton? La habría salvado de todas maneras. Porque era un ser humano en peligro. ¿Te entristece saberlo? No en lo absoluto. Pues tienes una carne. Es que me simpatizó desde el primer momento. Y hasta pensé ser un buen amigo de ella. Pero imagínate. Sí, me doy cuenta. Te alejarás ahora de su lado y no volverás a dirigirle la palabra. Por el contrario. Trataré por todos los medios de ganarme su amistad y su afecto. ¿Para qué? Para que me sea más fácil mi tarea. Allá. En la hacienda de los Hamilton. ¿Es necesario? Imprescindible. Gracias a ella podré averiguar cosas importantes. Y tener acceso a los lugares más ocultos de la hacienda. Ella, sin saberlo, va a ayudarme a exterminar a los tuyos. ¿Eso tiene un peligro? ¿Cuál? Que se enamore de ti. ¿Qué me importa? Es mi... mi enemiga. ¿O que tú te enamores de ella? Imposible. No podré enamorarme jamás de una mujer perteneciente a la estirpe maldita de los Hamilton. Cuando Raquel, la nieta de Doña Úrsula, se acercó a la lujosa mansión de los Hamilton, su padre se disponía a montar en uno de los camiones repletos de capataces decididos a incendiar alguna aldea lejana. Alfonso, al verla, fue a su encuentro. ¡Hija! Me alegro de verte. ¿A dónde vas con tantos hombres? Recuerda que entre los Hamilton no se acostumbra a preguntar más de la cuenta. Quería recomendarte que esta noche nos hablas. Ya abuela te convenció. No, no es que me haya convencido. Es que deseo limar aspereza entre ella y tú. Conozco tu carácter, hija mía. Eres muy capaz de irte de aquí a las cinco de la tarde y de no regresar hasta las diez, solo por darle en la cabeza a mamá. Por no ver a Mario Duncan, que es distinto. ¿Por qué eres tan desteñosa con él? Por la sencilla razón de que no me gusta. Si fueras un poco comprensiva... Comprensiva, no. Lo que quieres tú, lo que quiera abuela, es que yo sea sumisa y servil. ¡Raquel! No me casaré jamás con él. Hija, te conviene. Es el mejor partido del valle. El mejor partido para abuela. ¡Falso! Sí, porque Mario es dócil, servil. Y si se une a mí, se convertirá en el mejor aliado de abuela. Para colmo, nunca reclamará las tierras que me pertenecen, nunca protestará. No hables así. Es la pura verdad. Radio Santa María. Mario no está interesado en mí, sino en mis riquezas. Es un canalla despreciado. ¡Basta, Raquel! Me casaré con el hombre que me guste, como hiciste tú cuando te enamoraste de mamá. Eso es distinto. Igual. Le pediste consejo a abuela cuando te casaste. ¿Te importó que abuela simpatizara con ella o la odiara? Pues yo haré igual. Las cosas han cambiado mucho. No me importa. Quiero que esta noche no salgas. Pero, papá... ¡Te lo exijo! Y si no te obedezco. Si no me obedeces, te castigaré, como he hecho otras veces. Máximo los acompañaba. Cuando un rato más tarde penetraban en la vastísima hacienda, el amo de la selva tuvo que hacer un poderoso esfuerzo de voluntad para disimular la cólera que lo embargaba. Allí vivían sus enemigos irreconciliables. Los seres que no sólo le robaron las tierras que poseían, sino que dieron muerte a sus padres. Máximo, notándolo pálido, le preguntó... ¿Se siente mal? Me siento perfectamente. Todos descendieron. Y avanzaron hacia el portal. Máximo dijo entonces a Otto y a Roberto... Doña Úrsula sólo tiraba ahora con Kazán, el cazador. Ustedes espérenme aquí. Quizás ella luego venga a echarle su naojeada. Oto y Roberto entraron en el portal llenos de preocupación porque temían profundamente a los Hamilton, mientras que Kazán y el jefe de los capataces avanzaban hacia el interior de la mansión. Finalmente, penetraron en el lujoso despacho de la anciana. De modo que este es el hombre. Buenos días. Úrsula no le respondió. Le miraba escrutadoramente, al mismo tiempo que apoyaba sus manos arrugadas en el extremo del negro bastón. Kazán comprendió que Máximo no exavejera al decir que Úrsula estaba llena de vitalidad. Jamás en sus años de vida había encontrado una anciana tan llena de energía como aquella. Su pelo era rojo como el fuego, sus pupilas rocas también. Su mentón cuadrado como el de todos los Hamilton. Máximo me dijo que usted quería vernos, pero al llegar aquí le pidió a mis compañeros que se quedaran en el portal. Primero quería hablar con usted, que es el que me interesa. Después, a lo mejor hablo con ellos. Tal vez no. En primer lugar, quiero decirle que no me agrada la seguridad que usted tiene en sí mismo. Lo lamento muchísimo. Pero no pretenderá usted que a estas alturas cambie mi carácter. Usted me oculta algo. Doña Úrsula, yo no he venido aquí a someterme a ningún interrogatorio, ni a tratar de justificar mi conducta. Si no, a cazar leones y tigres. Si le interesa, contráteme. Si no le intereso como soy, permítame macharme. Máximo carraspeo nervioso. Anciana se mordió los labios, quizás para no dejar de escapar una frase violenta. Luego miró desdeñosamente al amo de la selva. Tengo por costumbre interrogar a las personas que pongo bajo mi servicio. El único interrogatorio que tolero es acerca de mi habilidad como cazador, o de mi responsabilidad cuando me comprometo a realizar un trabajo. Bueno, esos informes los puedo facilitar inmediatamente. Poseo cartas que hablan ampliamente de mí. No me interesan esas cartas. Dígame, señora, ¿usted realmente quiere contratarme o... por lo contrario, lo que quiere saber es... ¿a qué he venido a Ugamba? ¿Contratarlo? Pues entonces, ¿por qué me hace tantas preguntas? ¡Márchese de aquí! Yo lo sabía. Con permiso. ¡Un momento! Usted no se va a ir así como así. Usted me responde de un modo tan altivo y soberbio, porque sabe que es imprescindible en estas horas. No, señora. Porque creo simplemente que mi vida privada me pertenece. Lo contrato. ¿Cuánto quiere ganar? ¿La tarifa? ¿Usted la conoce? Le pagaré 300 dólares más mensualmente si logra usted acabar con los tigres y leones que nos hacen la vida imposible. Pero, doña Úrsula, eso es una... ¡Yo hago con mi dinero lo que me da la gana! Vaya a buscar a sus compañeros, que quiero echarles una ojeada. Con permiso. Cuando usted le paga a un empleado un buen sueldo, es porque lo considera de primera categoría, o porque le ha causado una buena impresión. ¿Le ocurrió eso con Castán? Hacía tiempo que tenía ganas de encontrarme con un hombre que no sea un autómata. Un hombre que pídense con su cabeza. Un hombre que no acepte imposiciones de nadie. Y ya lo encontré. Lo ha contratado entonces para darse el gusto de quebrantar su voluntad, de convertirlo en un individuo obediente. ¿Se equivocas? Tengo planes muy interesantes con respecto a casa. Muy interesantes. Y ante ustedes ya, otro capítulo de la espectacular serie UGAMBA, el Valle de la Venganza. Kazán, el cazador, impide que Raquel Hamilton sea secuestrada por un grupo de nativos, pero la altiva muchacha, en vez de agradecerle su heroísmo, le hiere profundamente. Y Kazán se marcha indignado. Luego, el amo de la selva sostiene una larga conversación con Igoné, el jefe de los nativos, quien le convence de que es ajeno a lo ocurrido, y le promete que sucesos como aquel no volverán a ocurrir. Antes de marcharse, el amo de la selva le hace preguntas acerca de Anaculia, la nieta mestiza de Doña Úrsula, y las respuestas de Igoné le convence casi por completo de sus sospechas. Aquella noche, Raquel intercede por Anaculia, pero Doña Úrsula, en vez de comprender las razones de la muchacha, la bofetea sin piedad. Mientras, Otto y Roberto aguardan a Kazán allá en el portal del fondo del hotel. Finalmente, el amo de la selva se les acerca con una sonrisa de optimismo en los labios, y al llegar, vamos. Por fin, ¿cuáles son tus planes para esta noche? Registrar el despacho de Doña Úrsula. Allá en la hacienda. Allá mismo. Quiero encontrar pruebas de que los Hamilton nos robaron el camino. Rabio Kazán. Quiero encontrar también evidencias de que Doña Úrsula ha despojado a Anaculia de la fortuna que le dejó su padre. Amigo Kazán, a mí me parece muy generoso y muy inteligente todo lo que se propone, pero también me luce extremadamente audaz. ¿No lo cree usted así? Naturalmente, Otto. ¿No considera extremadamente arriesgado lo que usted propone? Para poder luchar contra los Hamilton, yo necesito tener evidencias de que las tierras que pertenecieron a mis padres le fueron usurpadas. ¿Y existirán esas pruebas? Tienen que existir. Estoy seguro. Y allí donde se encuentren esos documentos, estarán también las pruebas de que Doña Úrsula se apoderó de la fortuna que le pertenecían a Julia. Y en el caso de que mis sospechas se hancía... ¿Dónde cree usted que ella guarde esos documentos? ¿En una caja fuerte? Sí, Otto Robinson. En una caja fuerte. ¿Y cómo podrás abrirla? Es una caja fuerte muy antigua. Su mecanismo es simple y no me costará trabajo hacerlo. ¡Oh, pero no! ¿Tiene usted experiencia en esa clase de tarea? Alguna experiencia. En mi vida aventurera de estos últimos años, he llevado a cabo labores muy extrañas. Y he desempeñado empleos muy raros aún. Bueno, yo sé abrir cajas fuertes. Estoy seguro de que no... de que no me será difícil violentar la caja de Doña Úrsula. ¿Pero cómo llegaremos a la hacienda? Del modo más natural del mundo. Fingiendo que vamos a recibir órdenes. Tú y Otto Robinson se situarán en lugares estratégicos cuando llegue el momento que yo actúe. Si hay algún peligro, me avisarán y yo huiré del despacho de Doña Úrsula. Pero usted va a entrar solo en el despacho. No queda otro remedio. Explícame más detalladamente a tus planes, ¿quiere? Lo haré durante el viaje. Ahora vamos hacia el camión. No hay un minuto que perder. Un rato más tarde, Kazán el cazador y sus amigos que van en el camión a la hacienda. Vayan hacia los jardines y estén en la niña. Debo ir a hablar de Doña Úrsula para justificar así nuestra presencia en este lugar. Procuraremos que nadie nos vea. Sí, es lo más práctico. Vamos, mi pequeño Roberto. Ojalá que logre convencer a esa vieja arpía. Gracias. 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 Joyas del Recuerdo y más. Gracias. 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 Joyas del Recuerdo y más. Gracias. 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 Gracias.